Hola, ¿cómo les va? Esta semana definitivamente la vamos a dedicar a los niños y a las niñas que ven el programa y a los que no los ven también, porque qué cosa más bella son los niños y las niñas, ¿ah? Yo tengo, bueno Dios le dio una bendición de, ustedes los conocen, Ariadna y Alejandro, que por cierto andan en la escuela y ahora ellos cuando lleguen pues van a venir aquí a meter mano porque vamos a cocinar con ellos y yo les invito para que ustedes en casa se organicen para estas fechas, bueno y ojalá siempre también lo tengan presente, pero saquen el ratito para cocinar y yo tengo aquí recetas muy fáciles y que a ellos les va a encantar. Yo voy a empezar a preparar una mientras, esperamos que Ariadna y Alejandro pues lleguen de la escuela, puede ser que lleguen en este programa o lleguen en el otro, pero ellos se nos van a sumar, a celebrar esta fecha tan linda, tan linda. Entonces el set lo hemos decorado, veamos, con puros bichitos y cosas y aquí está la foto de los enanos míos, esa foto está como así, ya la estoy viendo como que está como de atorcida. Bueno, lo importante es que esos amores que tiene su servidora Okikiroz y que bellos tener hijos. Bueno vean, vamos a empezar con unos rellenitos de atún, por supuesto que vamos a usar atún tesoro del mar, la mamá de los atunes y vamos a también poner este, o vamos a rellenar, lo que vamos a rellenar es pasta de hojaldre. Vamos a hacerle un chineadito al atún y ustedes van a ver al final que rico que queda y los chiquillos lo van a amar. Bueno aquí tengo pasta de hojaldre, un cuadro, la pasta de hojaldre es riquísima ahí, pero es medio tediosa, ¿verdad? A veces prepararla, pero yo me fui donde Nadia, Nadia tiene la gran fantasía de mi gran colega y amiga y ella tiene pasta de hojaldre, ahí les tome la gran fantasía, ahí tiene el número de teléfono en pantalla para que llamen a Nadia y puedan ustedes sin complicarse tener la pasta de hojaldre. Antes yo voy a tratar así como de poner muy poquita harina, como más alrededor para que cuando entremos ya en acción con el bolillo no se nos quede pegada en el sobre. Entonces, ¿qué ocupamos aquí? Tener la mamá de los atunes, que tenemos atún tesoro del mar, vamos a necesitar moldes de los niños que se preparan galletas. Aquí yo tengo uno de corazón, tengo como una flor, un niño también, una silueta. Bueno, eso es lo que vamos a usar luego para poder sacar nuestros moldes. Entonces aquí ya la pasta de hojaldre la venden un poco congeladita y ella ya lo que hay que hacer es dejarla, que tome su tiempo, vea que ya está suavecita. Yo voy a empezar primero a chinear el atún que les estaba diciendo, que es el tesoro del mar. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a Ariana y a Alejandro, ah no, y a Alejandro le está dando la cosa. Ay, es que esto y empieza a caer el chile dulce y esas cosas, ¿verdad? Y uno se frustra un poco a veces como mamá, ¿verdad? O papá. Pero bueno, uno sabe que puede hacer unas pequeñas trampas muy inocentes sin que ellos se enteren y como no han llegado, ni cuenta se van a dar. Entonces yo voy a tomar un cuchillo. Aquí tengo el frasco de esta licuadora bellísima que es premium. Es una belleza. Entonces voy a tomar aquí un poquito de chile dulce. Aquí tengo tantos bichillos que ya ni los veo. Vea. No vamos a poner mucho, pero vea, chile dulce. Las cosas que Alejandro quita. Ja, es que podemos hacer trampitas nosotros. Por aquí tengo cebolla. Vamos a poner un poquito de cebolla. ¿Qué pasa? Le ponemos un poquitito de agua, pero así poquito, y lo licuamos. Luego lo ponemos en atún y se enteran, ¿verdad? Porque ustedes saben cómo son los más chiquititos a veces. Vamos a poner culantro. Voy a colocar aquí mismo un poquito de sal. Para que rigorearse el sabor de estos ricos olores. Vamos a usar ajo de vadilla. Ahí, un poquito de ajo al gusto. Y ya es suficiente. Vamos a colocar un poquito de agua. Y en esta bellísima licuadora, que es que me encanta, definitivamente ella es bellísima. Vamos a licuar. Vamos a ver cómo quedó. Muy bien. Aquí me quedó como un caldito. Que no se va a agotar. Vean. Ese caldito es el que vamos a usar. Y entonces ni se van a dar cuenta que tiene olores y que rico. Hacemos que se lo coman. El atún todavía va a levantar más ese sabor tan delicioso al tesoro del mar. Y no ha pasado nada. Bueno, yo aquí tengo mi sartén West Bend. Yo se acuerda que les había dicho. ¿Qué pasa con este? Que es el mejor sartén que hay en el mercado. Usted puede estar sumergido en agua e inmediatamente luego agarrarlo, sacarlo, enchufarlo y empezar a cocinar. Es el único sartén que le permite a ustedes hacer esto. A un precio súper interesantísimo. Que nos ayuda al bolsillo. Y lo pueden encontrar en los establecimientos donde se distribuyen. Venden, donde venden electrodomésticos así de fácil. Entonces yo aquí voy a poner nada más una pizquita de aceite de oliva Clover. Voy a poner a la mamá de los satunes. Vean, aquí tengo esta presentación que es en lomos. ¿Lo ven? Ellos igual tienen, vean, ahora están como con una presentación light donde los encontramos con agua. Pero, ¿cuáles? Este, con vegetales, por ejemplo. Que nosotros estamos acostumbrados a que siempre pues vienen aceite. Pero entonces lo encontramos con vegetales. Luego lo encontramos con maíz dulce. Y ahí voy el tico pica que a mí me encanta porque pica. Pero vamos a usar este. Vamos a tener un... Y así con agua y fácil voy a colocarlo. Bueno, me dicen los chicos que me tengo que ir a un corte. Vaya, se está todo y sabes. Ya, buen sabor, regresa. Y ahora vamos a colocar la otra lata de atún. Vean la maravilla de atún, tesoro del mar. La mamá de los satunes. Vean los trozos, qué maravillosos. Y la colocamos. Nada más un poquitito de aceite de oliva. Tiene esto. Este cheñadito que estamos colocando. Y, bueno, les decía yo que mi sartén West Bend, sartén eléctrico. Ustedes pueden ganarse un sartén. Porque por dos semanas vamos a dar de tiempo a que la gente suba una fotografía a la par del televisor mientras se está transmitiendo buen sabor, bien original. Y la más original le vamos a estar regalando una sartén West Bend. Bueno, ustedes saben aquel caldito, ¿verdad? Lo que hicimos para darle más sabor. Y ya esto es rápido, ¿verdad? Ya bajo la temperatura del sartén. Y vamos a dejar que todo se mezcle. Muy rico. Ya saben, estamos celebrando el Día del Niño. Entonces son recetas para chiquitos. Ariana y Alejandro aún no llegan. Andan en clases. Y toda esta semana vamos a dedicar a los más chiquititos. A recetas con ellos. Mira, a ellos les gusta... Por ejemplo, vea. Vamos a preparar estos rellenitos de atún. Les va a fascinar. Pero pues ya ustedes saben que los chiquitos por el atún siempre son como... Como locos, ¿verdad? Como el atún. Entonces, con esa pasta de hojaldre vamos a poder crear maravillas. Y moldes y de todo. Se pueden mandar para meriendas. Y les va a fascinar. Sé que es una bonita idea para esas meriendas. Recuerden que, por supuesto, estamos usando el atún tesoro del mar. La mamá de los atunes. Vean qué fácil. Los olores prácticamente... Nada, ni se ven el sabor. Pues entonces ya le hicimos una chiñadita. Y es rico. Sin hacerle mucho. Porque de todos modos el atún tesoro del mar tiene un sabor delicioso. Pero aquí... Así... Lo... Lo vamos a dejar. Y nos vamos a ir a ver qué es el asunto con la pasta de hojaldre. Que yo les decía. Ya está suavecita. Lo que vamos a dejar son los... Este... Moldes que les decía. Y... Nada más. Un bolillo. Tal vez un poquito de harina por si hace falta. Y la idea es empezar pues... ¡Hija! Está vivo. Empezar a... Pues a moldear la verdad. A estirarla un poco. Es una pasta pues que se apresta para muchas cosas. A los chiquitos les encanta. Y entonces... ¿Qué más? ¿Qué más pueden ustedes pedir? Muy bien. La idea es que esté delgada. Al atún, por ejemplo. Bueno, ahí yo no le puse. Pero si ustedes quieren ponerle un poquito de tomate. Es completamente válido. Rico también. Se le puede poner... Se le puede poner... Y lo importante es que tienen ideas. ¿Para qué? Para cocinar con los chicos. Que es tan importante, tan lindo. Para... Para... Tener meriendas. Pueden enviar uno de estos en una merienda. Y van a estar los chicos como atacados. Voy a cortar un pedazo. Cortar una mitad. Y la vamos a dejar por aquí. Porque pienso que es bastante... Ya con este otro pedacito que tenemos. Bien. Vamos a colocar un poquito de harina. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito que es cocinar. Y qué bonito cuando hacemos para los más pequeños. ¿No creen ustedes? Ay, yo no sé. Pero es que las mamás y los papás siempre, ¿verdad? Somos como tan pro chicos. Entonces, vamos delgada. Ahora, si tienen molde. Si no, igual se pueden hacer empanaditas. Lo que los chiquillos quieran. Muy bien. No olviden subir una fotografía. Donde estén ustedes a la parte del televisor, a la pantalla. Donde se está transmitiendo Buen Sabor. Una bien original. La más original. Que ustedes suban a Facebook. A Oki Buen Sabor. No dije antes. Hay que subirla a Facebook. Oki Buen Sabor. De paso, le dan me gusta a la página. Porque nosotros estamos siempre con rifas. Bueno, bien delgadita. Todavía la voy a... Adelgazar un poco más. Bueno, esos electrodomésticos de Wet's Pen. Yo les decía que ustedes los pueden conseguir en todo el país. Los precios son súper accesibles. Tienen el mejor sartén del mercado. Definitivamente. El mejor sartén eléctrico que ustedes puedan encontrar. Porque vean como usted lo mete en una pecera. Con agua. O sea, sumergido. Y no pasa nada. Lo usa inmediatamente. Así que yo les recomiendo. Pero sin temor a equivocarme. Usted no se va a arrepentir. Yo voy a tener un sartén para toda la vida. Los sartén de Wet's Pen son lo mejor que hay en el mercado. Definitivamente. Así que yo se los recomiendo. No dejen de buscarlos. Usted va a tener un sartén para toda la vida. Bien. Perfecto. Aquí estoy. Ya me dicen los chicos que tengo que irme a un corte comercial. La diana y Alejandro aún no llegan de la escuela. Pero ojalá que los puedas pescar con el atoncito en este programa. Por lo menos en la parte final. Y si no, pues yo voy a seguir aquí cocinando. Y en algún momento se nos van a sumar. Un beso grande para todos los chicos y las chicas viacas. Y buen sabor. Regresa. 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 Vean, aquí estoy yo Celebrando el día del niño, ¿verdad? Y de las niñas Y aquí estoy, pues nada más que, ¿qué? Que estoy sacando unos moldecitos aquí Tengo corazones, ¡ah! un corazón Porque un corazón definitivamente tiene que ver con un niño, con una niña Porque ¡ay! que amor les tenemos, ¿verdad? Entonces aquí tengo corazones Este me quedó como que no se partió Vean los chiquitillos Tienen un corazón partido Un corazón partido Aquí tenemos también la figura de muñequitos Y vamos a hacer los rellenitos, ¿verdad? Que les decía Yo como que no tengo mucho tiempo para el programa Entonces Voy a rellenar apenas así como uno Para que ustedes vean Cómo se hace Y Y vamos a ir a la magia de la televisión ¿Por qué la magia de la televisión? Yo termino de rellenar Y voy a dorar para que ustedes vean Sencillamente, pues, cómo quedan ¡Qué rico! Ya saben que estamos usando Atún Tesoro del mar Aquí, antes De ponerlo Voy a colocar un poquito de salsa inglesa Banquete Que a los niños les encanta A los chicos niños la salsa inglesa banquete les fascina Entonces, vamos a poner Que ese es un sabor que sí lo van A encontrar más natural Revolvemos Y ya Les queda con el sabor que tanto les gusta Entonces, voy a colocar un poquito aquí De atún Esparcimos Este, con huevo Vamos a sellar Entonces, sencillamente Tomamos un huevo Lo batimos ligeramente Con un tenedor Aquí todo es fácil Y los chicos pueden ayudar a hacer de todo Lo que hay que tener un poquito de cuidado Es cuando Vamos a calentar el atún ¿Verdad? Para que no se vayan a quemar Pero en compañía de un adulto No hay ningún problema Todo se puede Con una brocha Vamos a poner huevo Alrededor Para que se Nos pueda pegar El otro corazón Entonces, colocamos Y vamos cerrando las puntitas Así lo voy a hacer yo Con todos estos moldes Que tengo acá Con todas estas figuritas Y los voy a meter al horno Quédense ustedes Con la magia de la televisión Ya regresamos Hola, ya pasó la magia de la televisión Unos minutos en el horno Aproximadamente 15 minutos Y están ahí los rellenitos de atún Deliciosos Y adivinen Vean lo que tenemos aquí Que llegaron de la escuela Mientras estaba horneando La pasta hojaldre Ariadna y Alejandro Saluden Hola Hola Vean, ¿cómo dicen? Hola Diga, feliz día A todos los niños y niñas Feliz día de niños ¿Y usted? Feliz día de niños Perfecto Bueno, nosotros llegamos Al final del programa Que Dios nos los bendiga Muchísimo Alejandro y Ariadna Este Y este servidor Se van a quedar Cocinando más Para que ustedes tengan Recetitas Para compartir Con los más pequeños Que estén muy bien Dios nos los bendiga Digamos Hasta luego Hasta luego